aquí andamos estos son los nueces de estos árboles aquí están los nueces estos árboles con las nueces todos todos estos árboles con las nueces miren están los bonches que tengo de hojas miren, volcanes de hojas miren todo esto aquí estamos limpiando aquí está de hojas miren de torado de hojas todo esto miren son los nueces son los que se comen miren son los nueces 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 del no me Gracias.